El día de hoy deberíamos tener iOS 17.1, ya sabéis que prácticamente siempre acertamos y esta actualización estará disponible en los dispositivos que estaréis viendo en pantalla desde el iPhone XS o XR en adelante, incluido el iPhone SE de segunda generación. Así que, como veis, va a pesar aproximadamente unos 3 GB, esos 6 GB que veis son de la RC, que pesa siempre un poquito más, así que, bueno, la final unos 3 GB aproximadamente, pero trae bastantes novedades, así que vamos a verlas a continuación. Y antes de nada os quiero hablar del canal de WhatsApp oficial de TuApp El Mundo, que ya lo tenemos activo y ahí os compartiré de manera directa tanto las noticias como las actualizaciones, como también muchas cosas nuevas de aplicaciones que se vayan a implementar. Así que va a estar muy bien, nada de spam de mis vídeos, simplemente información y noticias antes que en cualquier otra red social. Así que os dejo el enlace del canal de WhatsApp en la descripción para que vayáis directamente ahí. Y ahora sí, vamos con la primera novedad de iOS 17.1, que tiene que ver con la App Store y un pequeño truco. Y es que antes si pulsábamos sobre el botón de buscar dos veces, solamente nos llevaba aquí a la pestaña de buscar, pero ahora una vez pulsamos varias veces en el botón de buscar, nos va a abrir el teclado y vamos a poder buscar directamente la aplicación que queramos. Esto nos va a servir muchísimo, ya que es un pequeño atajo que antes no estaba disponible. También en la aplicación de Watch, si tenemos un Apple Watch, se ha cambiado la carátula, la imagen que aparece antes de añadir un Apple Watch. Ahora con las esferas nuevas de los dispositivos que se han lanzado hace bastante poquito. Y otro detalle que no tiene que ver con esta actualización, pero que tenemos en iOS 17 y que se me había olvidado, es que en iCloud.com, en la web, cuando estamos navegando en Safari, ahora nos va a aparecer la opción de registrarnos o de iniciar sesión, mejor dicho, con la llave de acceso o con PASCII. Es decir, sin introducir la contraseña, algo que es súper recomendable que os dejo por ahí este pequeño truco que antes no teníamos. Y esto sí, ya lo traen todos los dispositivos de iOS 17.1 y es que si nos vamos aquí a los ajustes, aquí en general, en Airdrop, vamos a tener la opción para habilitar de fuera de alcance. Es decir, que cuando estemos pasando cualquier imagen y nos alejamos, se va a pasar a través de datos móviles ese archivo o esa foto en concreto. Lo cual no va a hacer que perdamos esa foto por el camino, sino que más bien acabe finalizándose el proceso, aunque sea con datos móviles. También, cuando activamos la linterna en los iPhone con Isla Dinámica o con Dynamic Island, va a aparecer aquí el pequeño icono en la Isla Dinámica que nos advierte de que tenemos la linterna activa. Esto es algo que antes no existía y que ahora ya tenemos. De la misma manera, aquellos dispositivos que tengan la pantalla siempre encendida, 14 Pro y 15 Pro, vamos a tener una nueva opción adicional aquí en los ajustes, en EnReposo, que es una nueva función de iOS 17, en pantalla para que podamos configurar cómo apagamos automáticamente la pantalla, sí, de manera automática, nunca o después de 20 segundos. Es una opción muy sencilla que podemos ya establecer. Y otro pequeño cambio es que en la aplicación de libros, en la parte de abajo a la izquierda, en la primera pestañita, en la primera opción, antes se llamaba Leyendo, ahora se llama Leer Ahora. Ahora se cree que es un pequeñito cambio, pero que al menos sepáis que esto también ha cambiado. Igual que ahora sí habilitamos la opción de alcance, es decir, para poder llegar a cualquier sitio de la pantalla, en la parte de atrás podremos ver un fondo negro. Esto no siempre sucede, por ejemplo, en mi iPhone 12 esto no pasa y en mi iPhone 15 Pro esto sí me pasa. Así que ese fondo negro que vemos en la parte de atrás puede que os aparezca o no. También otra cosa nueva es cuando pones un fondo de pantalla, ahora tienes la opción de expandir ese fondo de pantalla, sobre todo cuando lo acercamos. Esta es una opción nueva que viene con iOS 17.1 y nos sirve para acomodar un poquito nuestro fondo de pantalla. También tenemos una pequeña novedad en la opción de fotos aleatorias, y es que ahora vamos a poder establecer las fotos aleatorias de un álbum que nosotros elijamos en concreto desde nuestra galería. Por ejemplo, aquí un álbum de fotos de fondos de pantalla o de cualquier otra opción que antes no era posible, simplemente podíamos elegir entre paisajes, personas y demás. En Apple Music tenemos diferentes cambios, vamos a tener una nueva opción para ordenar nuestra música por favoritos o por cualquier otra opción, y además tenemos el cambio del icono de favoritos que ahora es una pequeña estrellita, antes creo que era un corazón, pues esto también es nuevo, igual que ahora también existen sugerencias de canciones al final de las playlists. Esto era algo que antes no sucedía y que ahora por fin ya tenemos para que podamos seguir sumando canciones a esa playlist. Tenemos la posibilidad en iOS 17.1 de cambiar la foto del álbum de nuestra playlist. Podremos poner cualquier foto que nosotros añadamos desde la galería o directamente con estas opciones. También para aquellos que os preocupaba el volumen y el hecho de añadir tonos personalizados aquí en ajustes en sonido y vibración, ya podremos hacerlo de una manera sencilla. Antes parece ser que esto no estaba disponible y ahora ya lo tenemos, tanto que se nos muestren los tonos que habíamos comprado como también el volumen que parece que es superior en esta versión a las anteriores. Para los que tengáis un Apple Watch, WatchOS 10.1 habilita por fin los gestos de los nuevos Apple Watch Series 9 y Ultra de segunda generación. Estos gestos de doble toque por fin los tenemos disponibles, igual que Namedrop en el Apple Watch. El sistema de transferencias de tarjetas de contacto ya está disponible por fin en esta versión. Y vamos con algunos bugs y también con la batería de esta nueva versión de iOS 17.1. La resolución de algunos problemas, de algunos fallos, viene por ejemplo que en Francia parece que Apple con esta actualización se adapta en los iPhone 12 al sistema nuevo de cálculo de radiación que había dado problemas en el pasado y que desató tanta polémica. Pues parece que esto está resuelto ya oficialmente, lo han confirmado las autoridades de Francia y eso sí estará exclusivamente para los usuarios de ese país. También el consumo excesivo de batería que había entre el Apple Watch y el iPhone parece que también está resuelto en esta actualización. Igual que en tiempo de uso la sincronización de todos nuestros dispositivos erraba un poquito, fallaba muchas veces. Así que parece que lo han corregido con esta actualización ya por fin. Igual que la localización en algunos ajustes, aquí servicios del sistema al conectar un Apple Watch podía volverse a restaurar y activar estas opciones. Así que esto también está resuelto. Y si nos vamos a la batería y al rendimiento de este dispositivo tendremos que esperar unos días. Pero si nos basamos en la versión Release Candidate, es decir en la última beta que es la misma que esta versión final. En el final podremos deducir diferentes cosas con algunos resultados que son un poco contradictorios. Y es que hay en algunos dispositivos que aumenta la duración de batería y en otros no. Vamos a empezar por el iPhone SE 2020 que tiene uno de los mejores datos, resultados de batería de toda su historia. En cambio el iPhone XR si vemos como cae respecto a iOS 17.0.3. Pero alcanza uno de los mejores resultados de iOS 17. El que es una pena es el iPhone 11. Y es que vemos como sufre una de las mayores caídas de su historia con esta actualización. Esperemos que se recupere en siguientes actualizaciones porque la tendencia era positiva. Y si hablamos del iPhone 12 y del iPhone 13, aquí si tenemos el mejor resultado con iOS 17. Con un aumento bastante importante de puntuación. Aún así sigue sin alcanzar alguno de los mejores resultados anteriores. Esperemos que siga esta tendencia. Así que chicos, espero que os haya gustado. Ya sabéis que Apple está preparando diferentes actualizaciones con el objetivo de mejorar la batería y el rendimiento. En unos días os traeré el resumen de esta actualización que de momento tiene buena pinta. Aunque las novedades no son tantas como ya se os gustaría. Así que nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Chao, chao.